Música Hoy no solo celebraremos juntos el quinto aniversario del Mirador de Churriana sino que aplaudiremos la perseverancia y la constancia de un trabajo hecho siempre desde el cariño Por eso creo que esa fue la clave del éxito Desde la Asolación de Vecinos de la Noria felicitamos en su quinto cumpleaños al Mirador de Churriana por la información que nos está dando todos estos años Muchísimas gracias al Mirador de Churriana Por eso hoy queremos agradecer Un esfuerzo que no deja indiferente a nadie Un éxito que de una manera u otra hemos conseguido todos los churrianeros En el que unos y otros hemos sido alguna vez participes de la noticia Y yo me pregunto ¿Qué es la libertad? Pues para mí expresar sin ningún tipo de atadura Cualquier tipo de noticias Ya sea democrática, plural o humana La libertad ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Antonio Cantero y tengo hoy el gusto de estar pintando y disfrutando de la panorámica tan bonita que tiene el mirador de aquí de Churriana. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! El derecho constitucional a la libertad de expresión y a la libertad de información se ejerce con objetividad y cercanía como el mirador de Churriana. Jesús, quería felicitarte por el quinto aniversario del periódico digital que tiene el mirador de Churriana. Pero sobre todo, quiero darte las gracias por tenernos informados a todos los churrianeros y churrianeras y a todos aquellos que nos metemos permanentemente en tu página. Con rigor, profesionalidad. Te deseo muchísimos años más de este periódico. Muchísimas gracias y a seguir trabajando. Gracias a Churriana.